¿Quién dirá que esta camisa me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? Sí, señor. Pues no lo diría nadie, pero... He leído que el que suda me hace toda enfermedad. ¿No lo sabía? Sí, señor. Lo acaban de descubrir. El que suda elimina toxinas. Buenísimo. Buenas ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una bestialidad. Es una brutalidad. Es una bestialidad.